Y la aduana nacional ha informado que se detectó contrabando de mercadería en una línea aérea que procedía desde Miami hasta Virubiru, Santa Cruz. En los últimos días la aduana nacional identificó cuatro personas que realizaban contrabando de mercadería en una línea aérea procedente desde Miami, Estados Unidos, hacia Virubiru, Santa Cruz, por un valor aproximado de 134 mil 200 dólares. Se logra identificar a una persona con perfil de riesgo y se establece el modus operandi. El total, el valor total que traía él y se ha identificado son 1 millón 208 mil 778 bolivianos. Mediante cámara se pudo identificar que las personas ingresaban a los baños del aeropuerto para intercambiar los tickets de los equipajes, los cuales contenían 214 celulares. De hecho se encuentra en sus pertenencias el formulario 250, que es declaración de equipaje vacío, tres prendas de vestir y las facturas de 214 celulares, totalizando un valor de 134 mil 800 dólares. La presidenta de la aduana dio a conocer que una persona que trabajaba en la línea aérea estaría involucrada, por lo que se pedirá la revocotaria de visas a estas cuatro personas y a la persona relacionada con la empresa. Es hermano de un tripulante de la línea aérea. Coincidentemente, esta persona venía con el hermano en los viajes que realizaba a Miami. Lo que se ha procedido, habiendo identificado ya el ilícito como tal, se lo ha prendido al señor. Y lo que se ha realizado en este entorno, hemos ido a las medidas cautelares y se ha logrado la detención. Estamos tras la detención de los otros cómplices. Asimismo, se informó que se realizó un operativo conjunto con la Armada Boliviana en la frontera argentina, donde se decomisó 200 cajas de pesca.